...mejorar la atmósfera, queremos salvar al mundo, queremos mejorar la capa de ozono y entonces... El problema amigo es que aquí no se puede construir... ...aquí no se puede construir un metro por el problema del manto freático, del agua. Usted escarba aquí 5 o 6 pies y está ya dentro del acuífero y eso es imposible. Y por arriba sería muy costoso. Para hacer el metro, para hacer el túnel por debajo de la bahía, de una distancia muy corta, de apenas, creo que fue media milla, una milla, costó 2 mil millones de dólares. O sea, es incosteable hacer un metro en el condado de Miami-Dade que conecte... ...que conecte Jalía con Kendall, Kendall con Brickell. No se puede hacer porque es muy, muy costoso. Alice. Bueno, sí. Y lo que estamos estudiando en muchos de los corredores va a ser Light Rail, que es un tren urbano que camina a nivel de la cajetera. Por la superficie. Sí, por la superficie. Y que baja el costo significativamente. Y básico, lo que tenemos que considerar es que se van a considerar muchas opciones. Y en el estudio para usar los fondos federales, el método que tenemos es que si podemos seguir ese proceso, se pueden conseguir hasta 50% de los fondos de la construcción de fondos federales. Que es muy significativo para un plan tan grande. En los últimos 10 años, en Santo Domingo, en la República Dominicana, se ha hecho un metro por 450 millones de dólares. Y los panameños acaban de inaugurar un metro el año pasado. ¿Subterráneo ambos? Subterráneo. Formidable. El metro de Panamá es modernísimo. Yo lo tomé. Y lo tomé exclusivamente para curiosidad, para poder hablar de eso acá luego. Es moderno, unas estaciones preciosas, rapidísimo, unos trenes muy modernos. Y conecta toda la ciudad de Panamá por debajo. Pero claro, Panamá no tiene lo que tiene Miami. Panamá, tú excavas 70, 40, 50, 60 metros, no pies, y es pura roca. En Miami, en mi casa, donde vivo yo, tú excavas y a los 5 o 6 pies ya estás dentro del acuífero del manto freático. Eso no se puede hacer. Es muy costoso aquí. Muy costoso. El proyecto del túnel medía menos de una milla. Y costó 2 mil millones de dólares. Exacto. Incluyendo el costo de mantenerlo y operarlo por 30 años. Así es. Rogelio, buenas tardes. Rogelio, nos vamos con Alba. No, 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 él está ahí. Porque está ahí, Rogelio. ¿Oigo? Sí, ahora sí. Es que hay una pregunta que me tiene hace rato dando la vuelta, la cabeza. Hablan del tren, un tren que va a pasar. ¿Ese tren se va a parar donde haya luces o haya alguna taranquela, esa no sé cómo le llaman, la que sube y baja cuando pasa el tren? Ok, el light rail, ¿va a interrumpir las calles con barreras, con barricadas? Bueno, eso es algo que se tiene que desarrollar todavía. Depende en qué parte de la ciudad está. Estos tipos de sistemas muchas veces se usan en un centro urbano, donde no se pueden poner así brazos protectivos. Y es algo que básicamente va en un carril adicional que es dedicado para el tren. Ok. Vamos con... Vamos con Alberto. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes a Joaquín, Karinez y la invitada. Buenas tardes. Una solución práctica, y yo creo que Karinez puede inclusive explicarlo mejor que yo. En las intersecciones más importantes, el agente bloquea la caja, vamos a decirlo así, bloquea la intersección. Entonces, si tú vas a ir derecho, no lo puedes pasar, y el que está cruzando a izquierda no deja que el otro pase, se crea un desbarajuste. En las intersecciones más principales, no se podrían hacer unos elevados como los que hay en Caracas. Y a lo mejor Karinez lo puede explicar mejor que yo, porque ella sabe a lo que me refiero. Cuelvo y escucho el comentario. Cómo no. Sí. Es una especie de lo que ellos están hablando, que lo hay en Caracas y en algunas zonas en Venezuela. Es como un mini Golden Glades. Una intersección a disnivel. En el medio de la intersección principal. O sea, las intersecciones más congestionadas, más complicadas, hacer una especie de elevado. Así es como le decimos nosotros, un elevado. Y de esa manera, el que necesita cruzar, pues, se evita los semáforos. Lo hizo el presidente Leónel Fernández en Santo Domingo. En Santo Domingo hay una arteria principal que atraviesa la capital que se llama la 27 de febrero. Y la 27 de febrero tiene túneles, que aquí están descartados por lo que acabamos de hablar del agua, pero también tiene elevados. Entonces, si usted va, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que usted toma la calle 8. Si usted va desde la 17 avenida y no tiene que doblar y va hasta la 57 avenida, entonces usted va a tomar un carril que va por arriba y va pasando por arriba de Leyún, por arriba de Douglas, por arriba de toda esa gente. Y el que va por abajo es el que va a doblar a las 10 o 12 o 15 cuadras. Es como la extensión de cuando usted va por el 836, si te quieres ahorrar la 107, el Trumpac y todo eso. Y hay un bypass, un bypass por arriba. Y llegas a la 137. Bueno, como el último año, el Departamento de Transporte iba a empezar un estudio para hacer exactamente eso en la calle 8. Creo que en la avenida de Leyún y varias otras. Y básicamente por controversia de los residentes en la área que no querían ver así un puente elevado que parecía como un expressway. No son bonitos, pero ayudan mucho. Ese proyecto... Se quedó también. ¿En qué zonas la gente no estaba de acuerdo? Es para tener una idea del nivel de congestión. Sí, creo que principalmente en esa área de la calle 8 y Leyún, que está al lado de Corribles, está al lado de West Miami. Y esas son intersecciones que son... Y esas intersecciones siempre, sábado, domingo, de noche, siempre tienen mucha demora. Alice, yo me mudé de Jallalía para Westchester en el año 88 y empecé a notar que hay un clúster de semáforos cerca del Palmetto, el Coral Way y el Palmetto, que comienzan en la 78, hay otro en la 79, luego hay otro en la 80. Y todos esos semáforos abrían a destiempo. Usted se paraba en uno en rojo y cuando ese le cambiaba en rojo, a media cuadra estaba el otro y se ponía en rojo, y se ponía en rojo. Entonces, cuando eso estaba, Joaquín Aviñó, de administrador del condado de Miami. Y yo le traje este tema y me dijo que eso era algo del estado de la Florida. Hablamos con el gobernador Lawton Childs, nos mandaron de nuevo al condado. Y yo estuve como 5 o 6 años con esa cantaleta y esa majadería que cada vez que venía alguien del condado, yo le abordaba el tema. Hablé con dos gobernadores, Jeff Bush y Lawton Childs, al revés, primero Lawton Childs y después Jeff Bush. Con tres administradores del condado, Joaquín Aviñó, Armando Vidal y Mary Stierheim. Dos alcaldes y nunca pasó nada. Después yo me mudé, digo, no me mudé yo, se mudó la radio. Y la radio se mudó para la calle 8 y la 37 avenida. Y entonces el mismo fenómeno se daba con el semáforo de Leyunt y el semáforo que está un poquito antes, que creo que es, está en Ponce y luego hay otro más. Me pelotearon de un lado para otro, hablé con Aristide Rivera, que en ese momento estaba al frente de un departamento de transporte, con varios otros funcionarios. Y todo el mundo me decía lo mismo. Es un problema de sincronización de semáforos que no tenemos en este momento la tecnología, pero la vamos a tener. Dentro de cinco años vamos a sincronizar los semáforos. Acuérdense de la fecha en que estamos hablando, del año 90, del año 95, del año 2000. Y siempre era la misma cantaleta. Cuando sincronicemos los semáforos, cuando tengamos la tecnología, que los semáforos sean inteligentes y ellos mismos se puedan regular y puedan percibir el tránsito para abrir y cerrar de una manera inteligente. Estamos en el 2016 y nada se ha hecho. El día que eso se haga, yo creo que de un 20 a un 30% de los tapones aquí se resuelve. Tengo buena noticia. No me diga que en cinco años lo vamos a hacer. En este momento estamos implementando en dos corredores distintos esa tecnología, que se llama básicamente una tecnología adaptiva. El departamento de transporte está haciendo su proyecto en la calle 8 desde la 67 avenida hasta la 147 avenida. Nosotros vamos a hacer, de nosotros, con una tecnología distinta, en la 36 del Northwest, desde la 71 avenida hasta la 97 avenida. Y básicamente los semáforos nuevos que vamos a tener tienen una computadora. Y esa computadora va a tener ojos y orejas. Y básicamente con cámaras y detectores que se ponen en el pavimento, el semáforo puede detectar qué está pasando en las condiciones. O sea, hay mucho tránsito o sienten que está un poco más light. Y puede ajustar el tiempo rojo y el tiempo verde, pero a la misma vez comunicándose con los otros semáforos en ese tramo de carretera para asegurar que sigan sincronizados. Porque puede ser que en la dirección principal, donde hay mucho tráfico, no puedes moverte por una razón o un accidente. Pero entonces el semáforo puede decir, bueno, vamos a darle más tiempo verde a la otra dirección. La transversal. La transversal, por la que por lo menos es ese tráfico. Lo que haces es mejorar la eficiencia de la intersección completa. Puede ser que en la dirección principal mejore la eficiencia a cierto porcentaje. Pero lo que sí logras es que los semáforos estén bien sincronizados a todas horas del día. Porque, you know, muchas personas hablan de la sincronización durante las horas fijas. Pero la sincronización es importante en un sábado, en un domingo. Y la sincronización que tenemos ahora la estamos tratando de mejorar. El tráfico ha cambiado, los volúmenes cambian. Eso es algo que siempre tienes que estar ajustándolo. Pero lo que sabemos es que cuando pones esa sincronización manualmente como hacemos hoy, depende de la velocidad del tráfico. O sea, tienes que asumir que, por ejemplo, los carros van a 35 millas por hora. Pero si hay tapón, van a 15. Y entonces los semáforos no parecen sincronizados. Si vas de noche a 45, entonces no parecen sincronizados. Los oyentes van a entender lo que yo estoy diciendo porque hay...